Tu mirada es siempre tan sincera, y el silencio quiere responder. La verdad se esconde algunas veces, y todo se nos va, y todo se nos fue. Mira que la vida es bien bonita, eres fuerte y yo lo sé muy bien. Las mentiras son como los cuentos que nunca acaban bien, que nunca acaban bien. Aquí me tendrás, sin los demás se van, sin los demás se van. Aquí me tendrás, siempre me quedaré, siempre me quedaré. Sale un seis y mueves porque toca, ni tan solo puedes escoger. Hoy nos guardaremos nuestros dados, podemos decidir, podemos decidir. Y reiremos de esta triste historia, pasa el tiempo y no se está tan mal. Déjame guardarte alguna silla, por si quieres volver, por si quieres volver. Aquí me tendrás, sin los demás se van, sin los demás se van. Aquí me tendrás. Tú siempre me tendrás, tú siempre me tendrás, tú siempre me tendrás, tú siempre me tendrás a mí. Tú siempre me tendrás, tú siempre me tendrás. Tú siempre me tendrás, tú siempre me tendrás, tú siempre me tendrás a mí.